Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los principales ácaros que afectan a nuestras mascotas y nos van a llegar a producir las famosas sarnas. Los dos principales ácaros en piel tenemos el demódex y el sarcóptez. El demódex es el más común, es un ácaro que normalmente habita la piel de nuestras mascotas y pues va a detonarse principalmente en cachorros o en pacientes que llevan algún tratamiento o tienen una enfermedad que comprometen el sistema inmune. Entonces este se va a desencadenar en una forma de sarna en todo el cuerpo. Generalmente no es un ácaro que produce mucha picazón, sin embargo pueden haber enfermedades o infecciones secundarias que sí la producen. Por otro lado está el sarcóptez. El sarcóptez es el menos común, este sí es un ácaro adquirido, o sea se pasa de un perro a otro y lo más importante es que se nos puede pasar a las personas. Muchas veces diagnosticamos primero al propietario que a la mascota. Entonces este sí es muy importante, si su mascota está con problemas en la piel, principalmente en toda la parte del lomo y ustedes como propietarios también se empiezan a ver ciertas lesiones, pues puede haber una sarna sarcóptica, entonces es muy importante visitar a su médico veterinario. Y por otro lado hay otro ácaro bastante común, principalmente también en cachorros, que es el otodectes. El otodectes va a estar en los oídos de los cachorros y es muy común que produzca mucha picazón y molestia a los cachorros. Por eso si vemos cualquier síntoma en nuestras mascotas, pues no nos vemos en visitar a su médico veterinario de inmediato. Muchas gracias.